Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Cualquiera que haya estado al tanto de las redes sociales desde principios de año, seguramente a estas alturas tiene más que dominado el drama amoroso que han estado protagonizando Olivia Rodrigo y Joshua Bassett. Aunque muchos ya sabían de la existencia de estos chicos, gracias al exitoso programa de Disney+, High School Musical, The Musical de series en el que interpretan a los intereses amorosos Nini y Ricky, lo cierto es que sus nombres se han vuelto sumamente populares a raíz del lanzamiento del single debut de ella, Driver's License. Y no solo porque el tema sobre la identificación emitida por el estado ha dejado ver las impresionantes dotes musicales de la chica, sino porque este puso en evidencia el supuesto triángulo amoroso que ambos se encontraban viviendo con la también estrella Sabrina Carpenter. Sin embargo, aunque el asunto ha dado mucho de qué hablar y ha ocupado como pocas notas tantas veces los titulares de los tabloides, hoy parece que las cosas, al menos entre Olivia y Joshua, están llegando a un buen punto. Aunque los chicos no han retomado su romance en la vida real, actualmente siguen siendo los actores principales del elenco de High School Musical, The Musical, The Series. De hecho, terminaron de filmar la temporada 2 juntos a principios de este año. Por lo que se sabe, esta segunda entrega de episodios mostrará a Nini dejando East High para estudiar en el Conservatorio de Actores Juveniles. Así pues, como resultado, ella y Ricky tendrán que hacer que su relación a distancia funcione. Y claro, como usualmente sucede en las series juveniles, qué mejor manera de hacerlo que a través de una canción. Preparando el terreno para la temporada 2, que debutará el próximo mes, hace unas horas, Disney acaba de lanzar la primera canción de la banda sonora del programa, misma que es interpretada precisamente por Olivia y Joshua. Ethan Wendt, The Best Part, es un dúo en el que Nini y Ricky cantan por teléfono sobre cuánto se aman a pesar de que están a millas físicamente el uno del otro. Como recordatorio, en la temporada 1, los chicos ya habían hecho lo propio con el tema Just For A Moment para el programa. Sin embargo, a diferencia de este single, en el que también participaron como coescritores, aparentemente en Ethan Wendt, The Best Part, ni Olivia ni Joshua se involucraron más que como intérpretes. Aunque bueno, este detalle realmente es poco relevante para los fanáticos, pues lo que a todos en verdad les interesa de todo este asunto es que con esto los chicos parecen estar fumando, finalmente, la pipa de la paz. El hecho de que Rodrigo y Bassett salieran en la vida real y el que su relación acabase teniendo un controvertido final, sin duda les trajo un intenso escrutinio público. Sin embargo, si nos ponemos Kardashian y le vemos el lado positivo a las cosas, en la vida real a todos les trajo mucha publicidad gratuita. De hecho, el sencillo de Rodrigo, Driver's License, ha pasado ocho semanas consecutivas en el número uno en el Billboard Hot 100, mientras que el sencillo, Lai Lai Lai, The Bassett, debuta en el número 33 de la lista de artistas emergentes. Incluso, indirectamente, todo el asunto resultó sumamente beneficioso para el programa de televisión que protagonizan. Tanto así, que existe una teoría conspiranoica que afirma que todo el drama ha sido un plan perfectamente orquestado por Disney al mero estilo Kris Jenner. Lo sé, lo sé, suena realmente loco. Aunque bueno, el episodio de High School Musical de Musical The Series, temporada 2, que saldrá el 14 de mayo, tiene a todo el mundo enloquecido. ¿Coincidencia? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.